Ahora ver un vídeo precisamente sobre puertas dimensionales en méxico sin embargo existen varias imágenes que hasta el día de hoy no tienen una respuesta y que algunos investigadores piensan se trata de puertas dimensionales usted que piensa aquí le presentamos estas imágenes el 3 de octubre del 2005 las cámaras de seguridad de la ciudad de ramos arispe del estado de coahuila en méxico captaron imágenes inexplicables estas cámaras comenzamos la primera etapa con tres cámaras tienen un alcance de hasta de 700 a 1500 metros tienen un zoom que a varios cientos de metros se puede leer la placa de un automóvil está colocadas en los puntos neurálgicos de la ciudad de tal forma que controlamos aproximadamente el 30% de la superficie de la ciudad cámaras como las que ustedes vieron pueden costar 350 mil pesos con ese zoom con ese alcance en una de las llamadas que nos hace la ciudadanía de unos objetos que se ven en el cielo las luces el lunes 3 de septiembre de octubre perdón donde vemos que si efectivamente hay unos puntos brillantes en el cielo cerca de las 3 de la mañana se recibieron reportes de un objeto muy luminoso que se encontraba cerca de la ciudad entonces la guardia de seguridad empleando una cámara de seguridad especial dotada de filtros muy sofisticados captó al objeto luminoso sin embargo parecía ser energía creando un aro una especie de puerta dimensional en primera instancia algunos astrónomos consideraron que se trataba de la aberración de la lente ante la presencia de un objeto muy brillante probablemente un planeta como marte sin embargo esta posibilidad sería descartada poco tiempo después ya que los anillos no son concéntricos estos parecen moverse de un lado a otro algo fascinante pero no sería la única ocasión en que esto habría ocurrido tres semanas después del acontecido en ramos arispe en sus ex inlaterra un testigo que desea mantenerse en el anonimato captó una imagen similar sobre su propia casa esta es muy parecida incluso cuando se realiza una comparación se puede demostrar el fenómeno observe las imágenes son únicas en su tipo pero se obtendría una imagen más semanas después el 3 de diciembre se lograron estas imágenes clarísimas de un anillo luminoso también en sus ex finalmente en el mismo lugar el 22 de diciembre del 2005 se obtuvo esta imagen parecería un ojo en el cielo vea usted por sí mismo méxico e inglaterra se han distinguido por la gran cantidad de avistamientos que se han presentado en los últimos años antes eran imágenes de objetos que presentaban las más variadas formas ahora nos encontramos en el tercer milenio con algo que habíamos escuchado pero que nunca había sido posible documentar serán estas verdaderas puertas dimensionales por ahora no tenemos la respuesta pero seguiremos investigando bien habéis visto en este vídeo sobre puertas dimensionales en méxico y en otros lugares también no sabemos si realmente son lo que dicen que pueden ser puertas dimensionales o es un efecto de blue beam del cual también hemos hablado en las conferencias algo generado por el hombre o bien realmente sí que son algo parecido a esto sea como fuere es interesante ver que precisamente cogen esa forma circular como se muestra también en las películas de stargate y iremos viendo aún algo más como es este otro vídeo de la pirámide de kukulcán antes os he dicho que os fijaseis en una imagen donde se mostraba cierta pirámide pues bien vais a ver ahora en este vídeo que más sucedió al respecto recuerda usted la fotografía del rayo en la pirámide de kukulcán en chichén iza tomada por héctor silésar el 24 de julio del 2009 a las 2 de la tarde con 31 segundos esta fotografía ahora está realmente por todas partes en internet se ha convertido en lo que algunos señalan es un aviso de lo que va a ocurrir en el 2012 realmente no sabemos cuál es la razón por la que apareció este rayo pero sin duda alguna que es importante sobre todo cuando vemos la explicación que están tratando de darle algunos llamados científicos unos que dicen ser expertos en fotografías de marte y dicen que este es un reflejo generado por un rayo atrás y la explicación que dan simplemente es inverosímil sin embargo ha tomado nueva fuerza esta evidencia que nuevamente le presento aquí con fernando correa en febrero del 2012 trascendió en internet la fotografía que dimos a conocer a nivel mundial desde el año 2010 tercer milenio fue el primer medio en investigar la por completo fue tomada con un iphone y muestra un rayo de luz que sale directamente de la cúspide de la pirámide maya de kukulcán en chichen itza yucatán méxico obsérvela con toda atención una fotografía que logramos confirmar es una imagen legítima tomada el 24 de julio del 2009 cuya investigación y análisis realizados por expertos en imágenes digitales en italia por giuseppe garofalo y en monterrey méxico por guillermo anaya nos permiten determinar que en la toma no existe truco alguno o falsificación tal como aseguraron los autores de la fotografía héctor celiazar y su esposa glenda hernández de manera que efectivamente un pulso de luz sale exactamente de la cúspide de la pirámide de kukulcán un fenómeno luminoso extraordinario que mostraría la energía de esta pirámide de los mayas el investigador jonathan hill del centro espacial marshall de la nasa sugiere que mientras cae el rayo el sensor de la cámara se satura también joe tibodeau publicó imágenes tomadas por el mismo tipo de teléfonos en las que aparecen saturaciones de luz por la caída de un rayo no obstante en estas fotografías la saturación aparece como una franja que abarca toda la imagen observe y compare las imágenes saturadas son diferentes los rayos son muy intensos respecto a la foto del rayo en la pirámide de chichen itza por lo que no resultan conclusivas y el misterio continúa tal como lo señaló el investigador whitley estribe whitley what's your opinion on the beam and a photograph and the chichén itza pirámide well i found this a very interesting phenomenon and as you know we've talked about it and uh... i'm aware of the fact that no one actually saw it when it happened also that there are various things that can happen to cameras that can make strange streaks but in this particular case the streak starts exactly at the top of the pyramid and there just isn't a technical explanation for that we have experts who work for our website unknowncountry.com as you know but these explanations all come down to the same thing the streak would have been across the entire frame of film it wouldn't stop at the top of the pyramid but it does and frankly i find it to be one of the most interesting photographs i've ever seen in my life it could be that this pyramid is a working remnant from a past scientific civilization that we had on earth very different from the one we have now and we might be able to learn a great deal from it if that proves to be the case the mystery is still not solved more even when there are studies scientists of the energy that generate the pyramids like this investigation carried out by the university of the national national of mexico in which determined that there are high levels of energy in the pyramid of the sol of teotihuacan in fact the article presented in 2008 in the international conference number 30 about the cosmic ray says that the pyramid of the sol in teotihuacan generates between 0.5 and 1.5 tera electron volts what would give sense to the photo of chichen itza and this image that we are investigating in which apparently is the energy of the pyramid of the luna in teotihuacan also we have to consider that in the area 51 in the united states the force aerea built a experimental de la cual muy poco se conoce no obstante demostrarían el interés de los militares por el conocimiento verdadero de la energía de las pirámides acá en chichen itza tiene otras funciones o una tecnología que aún no conocemos en futuras emisiones le presentaremos más sobre la energía de las pirámides estructuras misteriosas que contienen secretos que la ciencia convencional aún no logra ver como habéis podido ver en este vídeo emana esta este rayo de luz desde la pirámide parece ser hacia arriba ahora había gente que decía si esto era otra puerta dimensional no lo sabemos parece ser que el rayo verdaderamente existió este a lo de luz pero también se está diciendo como habéis visto en este documental si es que realmente desde la pirámide se podía llegar a generar este rayo hacia arriba por algún tipo de construcción o algo que hay allí que actualmente se desconoce bien ya sabéis que los antediluvianos tontos no eran precisamente y a saber si realmente cosas así pueden o pudieron llegar a hacer es curioso que precisamente sea en la pirámide del sol y luego habéis visto también una hipotética que también sucede en la de la luna ya sabéis que estos astros precisamente el del sol eran totalmente el símbolo de la adoración a lucifer a satanás el portador de luz teóricamente antes pues sea como fuere sí que nos estamos dando cuenta de que cosas puede haberlas e iremos viendo como realmente todo lo que hemos ido mostrando ahora también puede aparecer incluso en lugares como estos la santa biblia vamos a ver un texto ya prácticamente para terminar el tema de hoy que se haya escrito en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 1 y versículos del 9 al 12 si tiramos un poco atrás recordamos que jesús va hacia sus apóstoles les dice algunas cosas les habla del derramamiento del espíritu santo etcétera etcétera y asciende al cielo vamos a leer solo estos versículos y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas ángeles los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo o sábado este texto es bastante más impresionante cuando conocemos algo que ya dijo ron wyatt y que ahora vamos a ver y recordar pero estad atentos a los textos que iremos analizando en el transcurso de la próxima conferencia si dios quiere siguiendo con esta temática porque veremos los textos bíblicos que nos hablan de estas puertas en el cielo e incluso la puerta del cielo y veréis que lo que nosotros sencillamente cogíamos casi como una forma muy simbólica de hablar o de unas puertas sencillamente en unas murallas de jerusalén de la celestial sí que haberlas haylas pero hay algo más aún que todo esto es interesante que nos detengamos un momento a que cuando cristo ascendió hacia los cielos que pasó que le ocultó de la vista de los ojos de los apóstoles de los discípulos una nube realmente era una nube nosotros cuando leemos los textos imaginamos una nubecilla como todas las que vemos cada día era realmente una nube o era algo que vino del cielo y con lo cual él después se fue hablamos de ovnis habrá un escándalo probablemente si sencillamente lo dejo todo aquí no voy a entrar en más detalles solo deciros para que os deis cuenta de que no hablo de que cristo sea un marciano ni mucho menos estamos hablando del dios creador que debemos recordar este detalle es que cristo volverá con las nubes esto lo analizaremos también y helenguai habla además de que viene en una plataforma en la cual los redimidos de todas las épocas subirán para ir al cielo pasando por donde por orión mirad que detalles iremos viendo que nos van a hacer percibir una magnitud de las cosas como jamás hemos imaginado pero que no sólo queda en un conocimiento que ah vale bueno es así nos lo habíamos imaginado asa sino que además tiene una función muy concreta y especial porque todo al final nos va a llevar a un lugar a una localidad una palabra que veis aquí Jerusalén todo esto lo veremos a su debido tiempo y dando unos detalles bastante creo impresionantes al respecto todo y lo que que se es el se el se un y el las los 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 los